Hola, ¿qué tal? Soy Luis Diego Vivar, Trení y Comercial de Anestré Perú. El programa Trení y Anestré es un programa diferente, de hecho es porque busca jóvenes con dos a tres años de experiencia laboral, donde rotaremos durante dos años por las diferentes áreas de la empresa, acompañados de un mentor, lo cual permitirá que al finalizar de todo este proyecto podamos tener una visión 360 de la organización. Llevo poco más de un año donde ya he tenido la oportunidad de pasar por siete áreas, de hecho comencé en demanda supply planning, donde pude conocer cómo es que Anestré planifica la demanda para todas sus categorías, luego me interné durante dos meses en la fábrica de confitería, que es el lugar donde producimos chocolates, galletas y panetones, pude ver de cerca cómo es que hacemos realidad nuestros productos, de ahí tuvo un cambio radical, llegué a Consumer Insight, que es donde estudiamos las conductas del consumidor, ya de ahí también pasé al área de finanzas y llego a Recursos Humanos, de manera específica a desarrollo organizacional. También tuve la oportunidad de conocer la cultura de mejora continua en Anestré a través de todas sus metodologías, aquí la llamamos NCE, que significa Anestré Continuous Excellence, y actualmente me encuentro en el área de CCSD Trade Marketing para el canal tradicional. Me encuentro liderando el proyecto de segmentación de puntos de venta en el mercado tradicional a nivel nacional, lo cual permitirá que nuestros productos lleguen a los hogares de más peruanos. Tengo las más altas expectativas para las siguientes rotaciones, ya comienza todo el ciclo comercial, ya actualmente estoy en Trade Marketing, CCSD, se vienen ventas, marketing, donde estoy seguro poder completar el ciclo 360 de la organización. De hecho, el programa de trainee me ayuda muchísimo en mi desarrollo, tanto profesional como personal. En lo profesional es una oportunidad única realmente tener la oportunidad de pasar por tantas áreas y a mi edad, donde realmente me ayuda a tener un mayor conocimiento del negocio, lo cual a su vez me permite dar soluciones más integrales en beneficio de Nestlé. Y por la parte de desarrollo personal, realmente es invaluable las sesiones de coaching, porque me transmite mucha de su experiencia y me ayuda a formar el futuro líder que yo deseo usar. Música 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 Música